Los famosos encapuchados, ellos son los protagonistas de la violencia que vimos ayer y que vemos en cada final de marcapuchados que tomaran las calles de manera estimada Los violentos permanen sobre elismo, esto es robo Los violentistas de este país nunca van a tener la última patada No me hablen de violencia, como si no la conociera Como si su existencia fuera una experiencia nueva Como si fueras una mera situación puntual de ajores No supieras como es que operas en toda la historia Vivimos en un modelo más violento que cualquier protesta directa Revuelto, manifestación del pueblo, podemos verlo, vivirlo y sentirlo Violento es el puto sueldo mínimo mezquino e indigno Autoridades condenan un tipo de violencia La cadenta contra el sistema de la gran empresa Contra su propiedad, sus leyes y su policía Y silencian la violencia inmensa de todos los días Los constantes allanamientos con armas de guerra al pueblo mapuche que sigue resistiendo por su tierra Los perdicones, maricones y amenazas que los niños sufren cuando hay invasión en su propia casa Violenta es la venta de tus derechos y de hecho Es un robo en cobros en educación, salud y techo Violento es el apropiamiento empresarial de todos los bosques, los mares y la vida que van a devastar Pero eso no sale en la prensa, que trae ese mensaje con eficiencia pa' vencer la resistencia Y es que su estado es la violencia organizada de la clase alta contra la que elabora por casi nada ¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nacimos en estos objetos de impotencia En la carencia de toda oportunidad, la violencia de verdad en la ciudad de la opulencia ¿Y dónde empieza la violencia? El despertar de la conciencia solo da una consecuencia Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad La violencia de verdad, el capital y su esencia No hay algo más hipócrita que hablar de la violencia Si esta no toca tu puerta ni en las noches te despierta Ven a dormir acá en el gueto Y dime si hay facetas de esta realidad concreta que yo no comprendo Violencia es la indiferencia con la gente O la manera chata en que el rico trata al indigente Si son las barreras que inventan para discriminarte Son murallas levantadas pa' frenar al inmigrante Dime quién es responsable de estas atrocidades Crímenes contra la humanidad, prisiones militares Ayer Irak, Afganistán, hoy Libia Niños de Palestina se asesinan casi cada día Cuando el imperio identifica a su enemigo Los dueños de los medios justifican hasta el genocidio Y los que bombardean escuelas y fábricas después de derechos humanos Quieren dar cátedra No les compramos cuando dan ese argumento Que demoniza a los que están luchando por ser tan violentos Si en una pura sesión en el parlamento Aniquilan más vidas que todos nuestros caseros armamentos Pero si poderosamente reclamamos algo Nos llaman delincuentes y nos mandan al carajo Violento yo, violento tu fucking fajo Que son sufrimiento y muerte pa' la gente de trabajo Y donde empieza la violencia Empieza desde que nacemos en el toqueo de impotencia En la carencia de toda oportunidad La violencia de verdad es la ciudad de la opulencia Y donde empieza la violencia El despertar de la conciencia solo trae una consecuencia Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad La violencia de verdad, el capital y su esencia Cuando se va a acabar la violencia Solo cuando se acabe la desigualdad social Cuando termine la pobreza, la mala educación, la salud como la hueá Cuando valga la pena buscar pera En vez de traficar o salvarse robando en la esquina Cuando vivamos en barrios pensados pa' seres humanos Cuando el transporte público no nos trate como ganado Cuando ya no haya que andar cuidándose en la calle Cuando nuestros niños coman bien y crezcan sano Ahí va a terminar la violencia Te lo juro mi hermano, mi hermana Y hasta entonces Solo habrá guerra 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 Yo les pregunto de donde viene la violencia Quienes son los violentos Somos nosotros O son ellos los poderosos o los ricos Quienes son los violentos Quienes son los violentos Como pueden ser ire crap Quienes son los violentos